Buenos días amigos de día a día, qué gusto saludarlos nuevamente, es miércoles el ombliguito de la semana y bueno, déjenme informarles que todavía tenemos este sistema frontal, el número 4 de la temporada, se extiende como semiestacionario, afectando principalmente a los estados del sureste del país, así como el centro y oriente con lluvias de moderadas a fuertes, tenemos este canal de baja presión que se extiende desde el sur del Golfo de México hasta el Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde también tenemos un evento de noto fuerte que provoca alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Sur, una zona de inestabilidad. frente a las costas de Guerrero también provoca bastante ingreso a humedad al sur del país, mientras que en el noroeste tenemos cielo despejado y las temperaturas muy calurosas por la tarde, aquí en el estado de Jalisco, cielo despejado, una zona norte y los altos con temperaturas máximas de 27 y 28, mínimas de 12 y 14 en Manzanillo, Colima, cielo medio nublado con una máxima de 29 y aquí en la ciudad de Guadalajara tenemos muy buenas condiciones de cielo el día de hoy, así como los próximos tres días, las mínimas de 17 y 18, las máximas de 27 y 28 grados centígrados. Eso es todo por hoy, cuídense mucho, espero que tengan un excelente día y yo los espero mañana con todos los detalles del estado del tiempo.